Están viendo Testigo Directo Continuamos con Testigo Directo A veces nunca pensamos que pasaría con nuestros hijos menores de edad si por aquellas cosas del destino fallecemos Pero esa era la constante preocupación de Doña María Elena Calixto después de ser diagnosticada de cáncer quien hasta el último día de su vida comprometió a una persona a no dejar solas a sus hijas En este último reportaje conoceremos el nuevo hogar de Daniela y las plegarias a mamá Todos estamos unidos y prometimos no volver a pelear por su merced Después de un par de días de las esequias de la señora María Elena la hermana que se hace cargo de las dos menores nos permitió irlas a visitar ¿Dani? Hola, Vivi ¿Qué más? Bien, señora ¿Cómo estás? Bien, bien, en la nueva casa ¿Y qué tal la casa? Bien, súper linda Sí, me muestra me la entusias Hola, Vivi ¿Cómo vas? Bien, sí señora ¿Contenta con tu nueva habitación? Sí señora ¿Habitación para cada una? Sí señora Daniela y su hermana menor, Julieta y Viño se sienten realmente felices por poder estar juntas Solo ha pasado un par de días y aunque la pérdida de su mamá les deja un vacío extremadamente doloroso ellas, como unas verdaderas guerreras, tratan de ver y encontrar lo mejor que les da y les ofrece la vida A pesar de todo, Dios de verdad nos quita y nos pone cosas en el camino y pues ahorita me va a quedar más tiempo de poder estar con mi hermana, estudiar y compartir más con ella y cuando estaba mi mamita pues no podía hacer eso No, no, gracias Estoy contenta porque mi familia está unida a todas nadie me está peleando, ya todos los rencores se olvidaron Mamita, por lo menos yo tengo mi belleza ¿Pero en dónde? Yo me siento pues a pesar de todo una mujer muy fuerte y siempre seré muy fuerte a pesar de todas las dificultades y todo lo que pase siempre seré muy fuerte y sal de adelante Con ustedes, la gorda Fabiola La gorda mamita Una fortaleza realmente admirable Un experto analiza cada uno de sus movimientos Y es que uno de los sueños que ha tenido Lady Daniela desde que tenía 5 años ha sido convertirse en una gran periodista La idea es que te miren a ti, no que miren la sobrecarga que tienes puesta Es por ello que en el especial Enfermera a los 14 nuestro director Rafael Poveda le obsequió un curso de presentación ¿Quieres participar con nosotros? Claro, sí ¿Quieres venir? Buen día, muchas gracias Prometí no quitarme el trabajo después Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a ti Lo que no nos imaginamos es que justo el día de su grado sería el velorio de su mamá El día que yo llegué acá el sábado todos eso ya no fue como amigos sino como algo más Todos me acogieron muy bien y todos me daban el sentido pésame de ellos Y fueron muy bien, muy amables conmigo No solo sus compañeros de curso la llevan en su corazón El comediante Juan Zapata conocido como Carro Loco Antonio El Giro del barrio que hay que ver la vida A quien conoció cuando la llevamos a estar con el elenco de Sábados Felices también Abre, abre, abre Él me llamó, me dijo que si nos podíamos encontrar, que nos iba a regalar una ropa, nos iba a desnegociar Entonces nosotras fuimos Hola Bienvenida Gracias Carro Loco me las recomendó mucho Que les platan prendas a casa, las consiguiera Qué hermoso Qué hermoso Hola Daniela ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo se ve? Qué hermosa Qué hermosa Qué hermosa Sí, tan hermosa ¿Cómo qué? ¿Cómo yo? ¿Cómo quedaron Carro Loco? Linda, ¿verdad? ¿Qué le parece a esa pinta? ¿Le gusta? Oh, a cara Qué bonito de eso Está bien Gracias Daniela y Juliette se sienten profundamente agradecidas con las pequeñas cosas que les da la vida Es por ello que aprovechan las cámaras de testigo directo y le mandan un saludo especial a dos televidentes que sin saberlo ayudaron a disipar un poco el dolor por la pérdida de su adorada madre Yo le agradezco mucho al señor que me envié esta blusa, pues para mí es un gran detalle, yo le agradezco mucho porque eso llegó en el momento en que yo estaba muy triste, yo le agradezco mucho de corazón y a Lady que es la que me estaba consignando y está pendiente de mí La primera vez que entrevistamos a Daniela nos dijo que independientemente de lo que llegara a pasar, por difícil que fuese las circunstancias, su misión era una Ser siempre feliz Y ya, y valorar a la mamá, que es lo único que uno tiene en la vida Hoy después de haber pasado solo un par de semanas de la muerte de su mamá, nos sorprende con casi la misma respuesta y aptitud Realmente yo les digo a todos los hijos que quieran mucho a sus papás que los valoren porque creo que es lo único que uno tiene en la vida Y nada, uno por eso no tiene remordimientos ni nada, ni cargos de conciencia porque sabe que uno fue buen hijo Nada, yo estoy muy feliz porque yo sé que a pesar de que ella se fue, ella está con nosotras, ella no nos deja solas Siempre estará en su corazón Bueno, Daniela y su hermanita no van a estar solas porque ya tienen un angelito en el cielo que va a estar pendiente de ellas Y también, muchos acá, a quienes ellas nos han tocado el corazón Bueno, de esta manera hemos llegado al final A todos ustedes muchas gracias por su sintonía Si quieren ver estos y otros reportajes lo pueden hacer aquí, en nuestra página web www.testigodirecto.com Y recuerde, el mundo cambia Y usted tiene que ser Testigo Directo Opine, sugiere historias e interactúe con nosotros en Twitter Arroba Testigo Directo En Facebook Testigo Directo Y lo mejor de nuestros contenidos en www.testigodirecto.com ¡Adiós! ¡Gracias! Noticias de la Televisión ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.